Vamos, gracias Bobby por estar con nosotros, Roberto Bomenna. Hablabas con ella en tu programa de radio, ahora nos vas a contar cómo está anímicamente, qué fue lo que te contó, esta es una parte nada más. Recién me informaban que se negó a declarar el hermano de Jessica Sirio, que se llama Bobby... Se llama Maximiliano. Maximiliano. Es mayor que ella, tiene 35 años. Y como se negó a declarar, quedó detenido. A ver, o también declarando podría haber quedado, no básicamente... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué te contó Jessica? ¿Cómo está Jessica? Ella estar está mal, creo que se nota ya ahí hasta en el tono, está todo el tiempo a punto de quebrar. Si hicimos la comunicación lo más cortita posible, tenía ganas de decir esto y no mucho más por estas horas. Por eso también estoy acá, digamos, básicamente por dos cosas. Uno, por pedido de ella, no estaría getoneando en ningún lado con este tema si no fuera por pedido de ella. En segundo lugar, porque ustedes son inmensamente generosos todo el año con nosotros, los chicos cada vez que los necesitamos colaboran, así que sentía que era una descortesía de mi parte que me estuvieran invitando y no venir. Ella, a ver, con el visto bueno de ella estoy acá. Siente que le sacó un poquito de presión. Creo también que es de buen compañero y de amigo en estos casos estar en las malas. Aunque es una mala que no es por ella, digamos. Absolutamente, no tiene nada que ver. Tiene que ver con un hermano, con un hermano que ella hace tiempo. No voy a contar cosas que por ahí sepa que son del orden de la intimidad. Sí aquellas que ella ya ha hecho público o me ha autorizado a contar. Incluso hay en la comunicación del programa de radio de FM Palermo, Impacto a la Mañana. Ella con este hermano hace rato, no se hablaba, no se veía. ¿Cuántos hermanos tiene Jessica? Yo no conozco su vida. Ella tiene varios hermanos, digamos. Porque también me preguntaban esto, si es hermano, si es medio hermano. Porque tiene sus papás que han tenido distintas relaciones. Son cuatro hermanos, digamos. Y este es un hermano que es hijo de su papá y de su mamá. No, no, pero en este caso es hijo de ambos. Por eso ella está particularmente por estas horas preocupada por su familia. Y lo dijo, va a cerrar filas con su familia y con su mamá. Que es quien, para cualquier mamá, es muy difícil de sobrellevar esta situación. Por eso se guarda, por eso le doy una mano en sacarle un poquito de presión de encima. Y está con ella, que es lo que haría cualquier hijo o hija en estas horas. A ver, hace tiempo que no se veía. Yo fui, hace poco cumplió años ella. Fui al cumpleaños de ella. El hermano no estaba. El año pasado tampoco, digamos. ¿Tenía relación ella con su hermano? ¿Lo veía o directamente estaba en distancia? Evidentemente algo en algún momento pasó, se quebró, cosas que pasan ahí. Digo, lo que digo es, ella sabía que su hermano delinquía. No es que se enteró por esto, digo. La verdad no lo sé. Claro. No lo sé. Uno puede, qué sé yo, especular sobre las razones por las cuales con un hermano no te ves hace dos o tres años. Pero es especulación pura. La verdad, no me consta los motivos y no lo sé. Recién decíamos que, bueno, que está saliendo en todos los canales de noticias la placa, que se negó a declarar que ha detenido. Podría haber declarado que ha detenido igual. Sí, debe ser una estrategia y un consejo del abogado. De su abogado. Hasta que queden por ahí también en algunos casos. Entonces, es confuso el episodio. A ver, hasta donde se sabe y donde trascendió es que una mujer la asaltaron en la modalidad motochorros. Hizo la denuncia al 9-11. En paralelo a esa situación, policías de calle advirtieron que venía una moto en contramano, con dos personas. Llamó la atención y a partir de allí se produjo una persecución que fue larga. Creo que comenzó en la luz. ¿Comenzó larga? ¿Qué estás hablando? Comenzó en la luz y terminó en la Avellaneda. Y que incluso lo que sería, y lo pongo en potencial, esto es, digamos, ha trascendido periodísticamente y desde fuentes policiales, es que el producto del robo, lo que le quitaron a la señora, cuando a ellos los detienen, no lo tenían en su poder. Se especula que fue descartado en el camino. La policía dice que vio cuando tiraban un bolso blanco, una cuadra y media antes de que los encerraran. De hecho lo rescataron, en lo que es también confuso el episodio, y a esto va a ser la calificación legal, es que la señora dice que a ambas personas, a Maximiliano, el hermano de Jessica y a otro muchacho, los ve armados y en ningún momento se les encontró el arma y hasta ahora que estoy acá con vos, no sé que las hayan encontrado en todo el recorrido. Este chico tenía antecedentes, eso no se sabe, porque digo... Yo voy trascendido, estoy circulando. Yo de parte de ella, lo poquito que sé, es que no, pero no lo sé. ¿No se había dicho algo hace un tiempo, Bobby? Hace un medio año. Lo que sí, hoy estábamos recordando con los chicos, Bobby, chicos, antes de empezar el programa, era que hay muchos famosos que tienen hermanos que han delinquido, que ha sido de público conocimiento, que por supuesto ellos no tienen nada que ver, como decíamos, la familia no la elegís. Recordemos el caso de futbolistas como... El hermano de Tevez. El espectáculo, Gelinek, Adabel Guerrero, Natalia Fassi, tuvieron problemas con los hermanos, también por delitos menores, digamos, nada serio, pero delitos al fin, para quedar... A ver, básicamente, ¿por qué estoy acá y por qué hoy charlé con ella? Porque, digamos, me parece, ella es una chica de la NUS de barrio, yo soy un muchacho de barrio, me parece que se está comiendo un garrón. Total. Digamos, ella es una piba súper laburadora, uno a veces piensa, y ustedes saben por qué laburan en la tele, laburan de esto, que uno cree en lo que es una vida de modelo, y yo te digo, lo cuento siempre, no sé, fui a Cataratas del Iguazú con ella, a apoyar el voto cataratas.com, yo me levanté para hacer una nota, qué sé yo, a las 8 y media, 9 de la mañana, ella estaba desde las 7, 7 y media haciendo gimnasia, ahí en el subsuelo, en el gimnasio. Labura muchísimo, va a los fines de semana, sale de viaje, hace desfiles, eventos, a las horas que yo a la noche ya estoy acostado para levantarme temprano para hacer radio, ella todavía sigue laburando, entonces me da lástima en el caso de Jessica, que sea noticia por esto, obviamente hay un parentesco, es un hermano, hay un apellido que está y es común, pero bueno, hasta qué punto ella puede manejar la vida, y un poco ahí en el audio lo decía, de lo que puede hacer un familiar. Entonces, digamos... Ella te dijo que iba a ayudar... Perdón, Adrián, ¿podemos recordar, repasar el audio para que la gente le escuche? Sí, que además ha advertido de la voz, está todo el tiempo a punto de quebrar. Sí, 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 sí. Pobres, sí. Muy difíciles. Difíciles las que están pasando. Y aparte, como decía ella, no solo por ella, sino también por su mamá, que la debe estar pasando súper mal. Tenés idea, y ahora vamos a escuchar el audio, me llega un mensaje que me dicen que este chico, no sé si es cierto, no sé quién me lo envía, que fue miembro del grupo Volcán, ¿puede ser? No lo sé. El grupo de Cumbia, que eso no hace mucho tiempo, no sé, es una información que me llega, no me consta. Mira, hoy circularon rumores de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Sinceramente, no la sé, y hasta digo, la verdad, en algún punto si algunas de esas se las hubieran, no las diría, la verdad. ¿Pero qué circulaba, Bobby? No sé. ¿Qué has dicho? Vengo caminando, yo vivo en el barrio, cruzo la Plaza Mafalda, y los muchachos que están ahí te preguntan, te dicen cosas, no sé, yo la verdad de eso no me puedo hacer eco ni nada. Yo hablo en este sentido por Jessica, respondo si se quiere. Jessica se quiere muchísimo, siempre te nombra un cariño impresionante. Yo la aprecio muchísimo a ella, es súper laburadora, me da lástima el momento que está pasando a ella, a su mamá, a su familia, y bueno, y aquí estoy poniéndole el pecho por ella. Totalmente. Vamos a recordar parte del audio hoy en FM Palermo con Roberto Mena, y ya preguntamos con los chicos, tenemos unas cuantas cosas para preguntarle, pero especialmente queremos hablar de cómo se encuentra ella emocionalmente en el día de hoy, que es un día muy difícil.